Bueno, no está más 75, 74, se mueve por esos movimientos El cron me ha bajado bastante porque el puto cron, parece ese que no, tío, pero el cron chupa lo que no está escrito, eh Es flipante, tío Es flipante, tío, de verdad Es la polla, 82 A ver, ahí hay otro más muerto que lo acabo de matar Soy una torretilla, tío, me encanta Tira la piña para allá Ahí hay uno Vale, otro más muerto Uh, ha pillado, ha pillado la de esto, la piña, tío, qué buena Eres un puto amo Un puto más, se me queda pillado otra vez Obviamente, 88%, 96%, es normal Uh ¿Te imaginas que me hace un no escope? No me extrañaría a mí, con la mala suerte que tengo yo Ahí van a aparecerme gente, creo No voy a tirar el cazador porque Vale, perfecto Vale Es cada dos, cada X tiempo te da un lagazo Tengo gente arriba, que sí Abajo, que perdón Vale Dámelo esto Vale Vamos a tirar, eh Tíralo a V Vale Y el 5 va a tirar esto Que de tiempo hace que no usaba la M4, la verdad Vale Déjame regalar esto, por favor Un momentito Qué buena Tío, cómo lo ha matado el tío, eh Vale Vamos a tirar el LVV ¿Dónde están, tío? Están todos por allí Vale, vamos a regalar esto Vamos a regalar Ahora sí que le he llenado el chat, chicos No os preocupéis Van a aparecer el producto por allí, efectivamente Uh, uh, chaval, que me mata Muerto Vale No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Vamos, vamos, vamos Debo seguir vivo, efectivamente Tengo otra gente Tengo otra gente por aquí Vale Corre, corre, corre Ahí está Vale Tío, me queda Creo que poco para nuclear, eh Si no me equivoco Coño, se me escapa Vale, implacable Oh, nuclear Nuclear Vamos, vamos, vamos Tírala, tírala Sí Nuclear, papi A todas por culo, chicos Nuclear 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 en directo Qué buena Sí Primera partida Y nuclear en directo, tío La polla La pollaísima Nuclear GG, chicos GG Me cachi en 10 Ya saca la M4 Partida bastante bonita, eh La verdad La verdad que me ha gustado la partida Porque ha sido Bastante frenética Hasta con el lag y todo, eh Eso que costen hasta Que hasta con lag y todo Me saca la nuclear Victoria, chicos Victoria Nuclear en directo Me cago en Dios Eso se merece Un maldito like Sí, señor ¿Qué te resulta más guay? ¿Jugarlo en PC o en móvil? Me gusta más jugarlo en PC Sinceramente En móvil me cuesta un montonazo El hecho de No sé, tío De coger el ¿Sabes? A ver, me saldrá el nombre, tío De Con los dedos, tío En la pantalla me resulta muy complicado He jugado en dispositivo móvil Bueno, en tablet En este caso Y no me gusta La verdad, no me gusta Necesito muchos dedos, tío Y ponerlos de una manera u otra Para poder jugar bien ¿Sabes? Pero bueno Nuclear, chicos Partida bastante, bastante Dieguín Está cuando empecé Si lo estás haciendo Como lo has conseguido Gracias a un suito Pues mira, Dieguín Hay un emulador Llamado GameLop Game L-O-O-P Todos juntos Es el emulador oficial De Call of Duty El cual te descargas el juego Y punto, ¿vale? Chicos Nuclear Me acabo de sacar Aquí en directo Con todos vosotros Dadle un pedazo de like Que se agradecería mucho ¿Cuánto he quedado, por cierto? 28-0 para tu body, papi Para tu body Así como el que no quiere la cosa Pues 28-0 Pero